¿Sabes como te miro? Como el nano de antes ¿Quieres hacer mascarillas pues papá? ¿Queremos verte? Así caballo Chepe, hoy ya no sé como el del seco Hoy el del seco Hoy el del seco y la panza la panza la saluda hasta qué hora ni cómo le fue para llegar aquí ha dormido no me sirve en el bus fueron como porque me deportaron donde de estados unidos este de mexico fueron como 26 horas hay más perros todavía donde lo tienen a uno mire cuando estaba allá andando ahí quedó tiempo de reflexionar de pensar y aparte de eso decía yo hay un montón de bichitos que andan vamos allá me gustaría que los metieran y que allí se vieran la realidad a quienes a todos un montón de niños que andan en la calle digo yo por rebelde ella está para allá para ir al baño que está dando y todo o sea que ni baño había ahí no estaba había como tres baños pero tenía que compartirlo y a veces así me pasó a mí allá en belice que para ir al baño uno tenía que decirle seguridad y prácticamente si te daban ganas si le daban ganas te iba a abrir y si no no te abría y no vi que en una bolsa donde me habían llevado comida ahí me meaba yo pues ahí me la sacaba mi cosita chiquita ella y empezaba porque no había de otra camarada y va pero en estado unido el frío en ese con el aglador que te zamparon le traigo a usted nieve no me la traigo en resguarda no pido te traigo en resguarda ahí está la botella de agua quien va a traer el que andaba yo abajo la botella la botella quien la va a traer con esto para que los que no pero gracias a ellos que no tome mucho ahí hace un frío es tan tremendo que con esto que estaba cargando un iphone con esta cosa y así son de pequeñas yo le he visto nada más en fotos pero esto más te congela quizá vos no esto lo hace conectar a uno agarra calientito y en cemento banquita nomás en estados unidos en estados unidos a la mayoría de los más que le dan un día pero mira la tuviste fácil porque la exportación fueron rápido las dos porque en estados unidos normalmente bueno cuando bueno yo estuve un mes encerrado en estados unidos pero después lo pasan a uno ya donde están todos los migrantes y si hay camarote y todo pero ahí no te procesan y todo pasaba por lo menos 24 horas por lo menos y hay un frío camarada pero frío no a mí cuando bueno es que a mí no me agarraba sino que yo me entregué allá yo adentro ya es que a mí me dejaba un abandonado y ni modo no me quedo de otra pero así es yuca no me necesitaba un día para Houston antes ya habías caminado bastante tres días y tres noches ya habías caminado sí y yo todavía me doy las piernas y esto porque va una mochila llena de comida y cuando íbamos diez noches sin parar porque dijo todo esto que queda se queda y íbamos treinta pero no los treinta sino que tres días y tres diez de diez y cuando le habló él le dijo mira me acaban de agarrar a los veinte y le agarraron los veinte solo habíamos quedado el guía de nosotros y esta es la calle principal que va para Houston aquí estaba la caseta la que todos rodean y nosotros íbamos por aquí y cuando los agarraron los otros iban por aquí los agarraron ya nosotros nos tiró para acá acá más adentro cada veinte minutos pasaba el avión y nos teníamos que tirar al suelo unas mayonetas y a lo lejos se miraban los chuchos que venían detrás de nosotros y teníamos que tirar un montón de ajos por todos lados ajos para que perdieran el rastro y después cuando 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 todo eso ya habíamos caminado tres días y tres noches yo no aguantaba yo no aguantaba ya porque lo que pasa es que la parte de mi iba solo delgadito así como el chaco pero que así le hacían las piernas y cuando yo le decía ayúdame la mochila así iban para atrás no aguantaba y detrás de ellos corriendo a mí las piernas eran los demás y por qué no dejaban la mochila porque era la que llevaba las mochilas donde daban comida ellos pero y por qué o la voz te atrebraron o sea es que si le daban a los demás pero lo más cinco minutos lo más que aguantaban ellos porque iban más o sea se supone que se iban hablando pero ya no aguantaban ya no aguantaban ya no ayudaban pero no así sino que un mexicano es el que más yo éramos los que más llevábamos más o sea la ocupábamos más pero cuando pasaba la avioneta yo la aventaba para un charral y me tiraba y ya después cuando lo agarraron los 20 nos quedábamos nos quedábamos ahí y dijo el chamaco vaya y habíamos caminado ya todo el día y todas las noches y y girábamos como a las 10 de la noche en un lugar y dijo vaya lo voy a dejar de dos en dos y dijo dos en un palo dos en un charral y dos así y a mí me llegó con un señor y como a las 12 más o menos de la noche le dije un montón de coyotes pero un montón nada de coyotes porque yo estaba ahí me llegó un cienpie como así de grande amarillo amarillo del pie yo quería dormir y decir solo solo en el tiempo por el caso y nos maté con un palo y después pero no han dicho mucho y no quedé mejor y después me quedé dormido y eran como a las 4 de la mañana y el señor de la misma estaba bien dormido arrancando y yo bien sentí el instinto mí alrededor alrededor donde nos porque nos veía algo a distancia de larga alrededor de un coyote pero grande solo rodeando cuando yo de repente miraba que le hacía corriendo así fuerte alrededor de nosotros cuando me le caía y me qué es esto así como de aquí a la palmera estaba el coyote pero gran animalón gran animalón y agarré un palo y le comencé a pegar así y salió en guindas y por todo y después de eso eran las 8 y no llaman al coyote y según desde las 4 de la mañana íbamos a comenzar a trabajar ya íbamos a comenzar a correr para allá para más o menos como las 6 de la tarde ya los iban a entregar ya al carro para aquí hasta arriba y y nunca llegó el coyote me levanté y yo me comencé a reunir a todos los demás debajo de un palo y nunca llegó el coyote me esperamos hasta las 12 no llegó no llegó no llegó ya el coyote coyote el pollero no llegó tirado y a todos nos había dado un galoncito de agua así a todos no lo más antes de los labios no reciban ahí en su área y y y por tanto ahí me le hablo en la vez me estaba en las trajitas y y solo así me acabo de agua y hay una y como es el desierto y ahí es bien fuerte el viento un rato pero ahí donde los dejaron ahí se quedaron ustedes ahí no pero ahí le dije yo vamos le dije porque cada 20 minuto más para adelante le dije más para adelante y yo no aguantaba yo no aguantaba sinceramente ni iba para adelante ya ni iba para adelante y sentía que la respiración estaba apagando y como sin dormir nada también y todavía tenías agua ahí todavía tenías agua solo eso y los demás daban agua ya no no tenían agua así yo allí en las noches yo lloraba porque ahí no creo que así sino que yo lloraba y yo decía puya no puede llegar a la casa o sea todo de todo de la familia de todo o sea o sea reflexión obviamente una chava de todo todo prácticamente y ayuda yo yo pero como se llama usted es tu chavo es tu chavo pero a mi no me pesa darle un abrazo pero de que no tampoco cuando cuando yo estoy ahí ya va a chillar él también ya va a chillar él también es que lo justo déle aunque sea por lo menos un abrazo cada vez quítese el bolsón también porque no es como lo que pasa es que ya leían los recuerdos que él fue un puro campeón que lo dejó si nada pasa es que yo me puse a llorar y como no tenía nada yo decía como lo o sea y solo había solo desierto desierto es cierto nos miraban ni una casa nada 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 yo dije si pasa admiración yo me entrego porque me entrego o sea no aguantaba mis piernas esto de acá y el hambre o sea sin comer nada igual ahorita ahorita no he comido nada de cantantier que me ha salido me ha acomodación nada solo el dinero que me depositó ahí el otro amigo de salvador lo he ocupado para venir pagando ahí por acá no creas que me salía un policía plush 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 ah que me enviden pues para la visa esta yo tenía que esperar hasta las 11 y tuve que pagar ahí bueno para que te se guiaron ya ves que todo ya ves que todo esto es puro la plata y el maestro ahorita pero lo que les quiero decir yo allá es que cuando me dejó el coyote pues yo lloraba y decía yo me voy a entregar porque han aguantado allá